Me he dado cuenta que el machismo y el orgullo no sirven de nada Hoy me duele ver como ha quedado mi vida triste y desolada Hoy me duele ver como ha quedado mi vida triste y desolada Y hoy que no estás conmigo es que yo caigo en cuenta Que me hace falta que para mí eres importante, que tú eres mi amor Ay, no voy a ser el mismo, estúpido, arrogante Vuelve mi vida, no me tires al olvido, porque pierdo la razón No puedo dejar de pensar ni un instante en ti No puedo dejar de mirar lo dolor que fui Escúcheme Te extraño tanto como José que extraña su canto Ay, como San Juan extraña a Huancho Roy Así, mi amor, tu beso extraño yo Te extraño tanto como Durango extraña su acordeón Ay, como Consuelo le extraña al polvo Así te extraño, te extraño, te extraño Sé que maltraté tu amor, que no te valore Pero reconozco que te amo y no te quiero perder Te extraño tanto como José que extraña su canto Ay, como San Juan extraña a Huancho Roy Así, mi amor, tus besos te extraño yo Ay, como San Juan extraña a Huancho Roy Ay, como San Juan extraña a Huancho Roy